El tema de hoy, hay paz en el sacrificio de Cristo. Uno de los nombres con el que se le llama a Jesús en el Antiguo Testamento. Es el Príncipe de Paz. Él es la manifestación de Jehová Shalom. Jesús vino a traer paz. Más allá de la paz que proclamamos en Navidad, Él vino a traer paz a los corazones. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 36. Lo seguimos ahí en la pantalla. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ok. La obra de Cristo en la Cruz del Calvario. La obra de Cristo en la Cruz del Calvario. Espérate un momento, yo lo noto, están como muy callados. Yo sé que están concentrados, pero necesitamos un espíritu de hambre por la palabra. Porque lo que Dios te dé hoy puede ser determinante para lo que tú estás viviendo. ¿Cuántos desean hoy decirle, Señor, yo necesito algo más de ti? ¿Cuántos desean decirle, Señor, yo necesito algo más de ti? Entonces, colócate de pie porque yo no voy a dejar que tú me duermas. Yo te despierto mejor. I'm not going to let you make me fall asleep. I'm going to wake you up. Just lift up your hands. Dios ha preparado una palabra. Just lift up your hands. Una palabra que trae soluciones a tu vida. Una palabra que trae soluciones a tu vida. Una palabra que va a abrir la senda por donde Dios te lleve en gloria. Una palabra que va a abrir el camino a lo que Dios te va a llevar con gloria. Todos tus retos y todas las dificultades por las que pasas. Todos tus desafíos y todas las dificultades que podrás pasar. Serán solucionadas efectivamente por la palabra que Dios te envíe. Serán solucionadas efectivamente por la palabra que Dios te envíe. Por la palabra todo fue hecho. Por esa misma palabra Dios va a ordenar tu vida. Y por esa misma palabra Dios va a ordenar tu vida. Levanta tu mano. Padre, yo declaro cielos abiertos. Espíritu de Dios, trae una palabra viva. Holy Spirit of God, bring an awakened word. Quita todo cimiento humano e indefinido para sus vidas. Take out any human or indefined seed for their lives. Establece una visión correcta y bíblica para estos hijos tuyos. Establece a correct and biblical solution for this children that are yours. Espíritu de Dios, open the understanding. Dados pasión por la palabra. Ayúdanos a amarla. A buscarla. A festejarla. A celebrarla. A gozarnos en ella. Porque tu palabra es verdad. Tu palabra está la solución a nuestros problemas. Ante tu palabra los demonios tiemblan. Por tu palabra todo es hecho y recompuesto. Compuesto. By your word everything is made and unmade. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Big round of applause. Mientras se sienta, diga al que está a su lado, Dios te va a hablar. While you sit down, tell the person beside you, God is going to speak to you. Tell them, God is going to speak to you. Y usted le responde así como con cara de suegro y le dice, a usted también, ¿no? And you respond to them with that mother-in-law, father-in-law face and he's going to speak to you too. Mire, cuando yo hago estos mensajes en la presencia de Dios, Dios me enseña lo que debo dar. When God gives me and I make these messages in the presence of God, God teaches me what I need to give. Pero cuando me paro aquí a predicarla, Dios me dice lo que tengo que hacer. But when I stand up here to preach, God is telling me what I need to do. Yo recibo órdenes de Dios cuando predico, porque es la palabra que me da vida. La obra de Cristo en la Cruz del Calvario, es el sacrificio más productivo que Dios ha hecho para la raza humana. Es más importante que toda la creación. Es más importante que todos los gestos de amor y misericordia que Él ha tenido para la raza humana. Esos beneficios son para los que creen en Él y para los que le creen a Él. El sacrificio de Jesús vino a resolver un problema grave. Una enfermedad contagiosa que invadió a la raza humana. Se llama pecado. Tiene el poder de matar al hombre. No solo matarlo físicamente, sino matarlo en la eternidad. Es una enfermedad contagiosa que antes de mandarlo al infierno. Antes de cortarle la vida terrenal. Va a desfigurar al hombre hasta que no se parezca en nada al Dios que lo creó. El sacrificio de Jesús viene a lidiar con el pecado del hombre. El sacrificio de Jesús viene a lidiar con el pecado del hombre. Y viene a resolver el problema que el hombre tiene con Dios como juez del universo. Y viene a resolver el problema que Dios tiene como juez del universo. Diga conmigo sacrificio. Diga sacrificio. Diga sacrificio. Diga conmigo a mí me salvaron con un sacrificio. Diga, they saved me with a sacrifice. Usted no lo salvaron por una religión. Usted no lo salvaron por un rito. Dios mandó a hacer ritos en el antiguo pacto, pero a nadie salvaron esos ritos. A usted lo salvaron por un sacrificio, el de Jesús. Ahora, si nuestra fe está establecida por el sacrificio de Jesús. Debemos entender que sacrificar tiene un gran precio para Dios y en la efectividad del hombre en la tierra. El sacrificio de Jesús trajo la gracia para que tú seas salvo gratuitamente. Pero ese sacrificio no te exime a ti de tener que sacrificarte para que Dios pueda cumplir los propósitos en tu vida. Pero ese sacrificio no te hace sacrificar para que tú puedas qualificar por lo que ha hecho para ti. Satanás es astuto y es el mejor de los teólogos. Satanás es un hombre muy inteligente y es el mejor de los teólogos. Coge la Biblia y la enreda para engatusar a los hijos de Dios. Y entonces le dice, Jesús se sacrificó por ti y ya pagó. Todo está hecho para ti. No tienes que sacrificarte en nada. No tienes que sacrificar una sola cosa. Eso es un sacrificio del enemigo. Para que aquellos que por el sacrificio de Cristo somos salvos. No accedamos a una vida de sacrificio que es la que nos hace productivos en la tierra. Todo deportista que logra algún tipo de resultado es porque se ha sacrificado para hacerlo. Una persona que obtiene un título universitario es porque mientras todos los compañeros rumbeaban, él estaba leyendo libros para tener un objetivo. Una persona que pudiera obtener un diploma universitario, pudiera hacerlo porque se sacrificó para hacerlo. Pero otras personas que partían, él estudiaba. No podemos ser una generación sin vida, que excusados en el sacrificio de Cristo, no hacemos nada para superarnos. No podemos ser una generación sin vida, que siendo excusados por el sacrificio de Jesús, no hacemos nada para nosotros mismos. Esta generación que Dios está levantando es una generación ejercitada en sacrificio. This generation that God is waking up is a generation that is exercised through sacrifices. Dios necesita para este tiempo una generación que sepa sacrificar. God needs for this time a generation that knows how to sacrifice. Dios requiere hombres que se sacrifiquen para ser los mejores esposos. God requires men that sacrifice themselves to be the best husbands. To be the best parents. Para ser los más eficaces profesionales Dios requiere para esta generación Mujeres de sacrificio Mujeres que sacrifiquen sus sueños humanos Y de pasión por ser las mejores madres Las mejores esposas Y que por ese espíritu de sacrificio Levanten los mejores hijos para Dios Alguien dice amén Dios requiere jóvenes de sacrificio Jóvenes que no se dejen seducir por la comodidad Por las pasiones y el facilismo Jóvenes que estén dispuestos a sacrificar las pasiones Que su cuerpo les pide Jóvenes que no les importe sacrificar uno o mil amigos Con tal de no perder el amigo de su eternidad que Jesús Dios requiere jóvenes con sueños Que estén dispuestos a sacrificarlo delante de Dios Jóvenes que hagan todo esto Para obtener algo más grande Que lo que ellos pueden percibir El objetivo de esta generación Es desarrollar un destino profético en su vida Desarrollar un destino profético en su vida Para sacrificarse Para lograr ser lo que Dios quiere que ellos sean For them to sacrifice and become what God wants them to become Y si alguien me pregunta Papá y que es lo que Dios quiere que yo sea And if someone asks me pastor But what does God want me to do Tú estás determinado para hacer una solución del cielo Para la sociedad de hoy You are determined to be a solution from heaven For today's society Si tú para ser un ingeniero Tienes que dejar de ser la solución de Dios Deja tu universidad If you in order to become an engineer You have to stop being the solution of God for this earth Just leave university Si tú para ser la solución de Dios Tienes que dejar de ser esposo o esposa Mejor quédate soltero en toda la vida If you in order to be the blessing of God For this land You have to be alone With no husband or wife Go for it Si para ser la solución de Dios para este mundo Tienes que vivir en un bateman Vete a un bateman Pero conquiste el mundo Pastor usted me está dando un mensaje de miseria Pastor then you are giving me a message of misery Yo te estoy dando el mensaje de Cristo Que es un mensaje de llegar a sacrificarlo todo Para obtener lo grande Lo eterno Lo que Dios te mandó a hacer a la tierra I am giving you a message of sacrifice of Jesus That is willing to sacrifice anything Everything to receive what is eternal Si somos una generación que se activa por el Espíritu Podremos hacer todas esas cosas humanas sin perder La visión de lo que Dios quiere que sea Es por eso que yo sé que Dios va a levantar médicos Que haciendo su profesión Serán solución para esta sociedad Por el poder del Espíritu en sus vidas Abogados, ingenieros, amas de casa Estudiantes Que llenos del Espíritu Llegarán a hacer cosas grandes en la tierra Sin perder su objetivo espiritual Bueno Papi a mi Dios me llama Dios te va a llamar yo te voy a ayudar para que vayas En cuanto al llamado que Dios hace a una persona Que nadie se engañe porque yo me encargaré de despertarlo si estás soñando Servir a Dios no es entrar a una zona de confort Hay gente que no quiere trabajar y quieren que Dios haga la vida por ellos Pregúntenle a los que están al lado mío a ver si me aguantan el trajincito que yo llevo A veces no puedo dormir sino tres, cuatro horas Y es porque tengo un trabajo grande por hacer salvar el mundo en la obra que Dios me ha entregado a mí Estamos recibiendo malos ejemplos de ministros Pensamos que ser un ministro de Dios es ser una persona que vive en la tranquilidad y el gozo y nunca se sacrifica Quien no esté dispuesto a sacrificarse no sirve para este trabajo Porque este trabajo lo hizo alguien que se sacrificó por nosotros El que te llamó es el único que te puede respaldar El que te llamó es el único que te puede respaldar Él se sacrificó por ti así que te va a exigir sacrificio Hay ministros que creen que servir a Dios es lograr que otros se sacrifiquen por él Serving a Dios es tener un espíritu de sacrificio por los demás Serving God es to have a spirit of sacrifice for everyone else Con una prerrogativa, una aclaración Con una claración Con una clarificación Es que te toca sacrificarte por gente que no siempre te pagan como tú esperas que te pagan Es que you have to sacrifice yourself for people that you don't always pay you the way you'd like for them to pay you Si tú te sacrificas piensas es en el que se sacrificó por ti No en la persona que está usando tu sacrificio Un hombre de Dios se sacrifica Pensando en el que se sacrificó por él en la cruz No en los que reciben el beneficio del sacrificio que uno está haciendo El libro de los Hechos 10.36 leamos de nuevo este texto Dios envió mensaje a los hijos de Israel Anunciando el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo Este es Señor de todos El Evangelio que anunciamos es llamado aquí el Evangelio de la Paz Esto no solo significa que lo que predicamos Busca la paz interna Del hombre Ni la paz con sus semejantes Es algo mucho más profundo Se llama el Evangelio de la Paz Porque a través del sacrificio de Jesús El hombre puede acercarse a una relación de paz con Dios El pecado puso una separación entre Dios y el hombre El sacrificio de Jesús nos trae el Evangelio El Evangelio de la Paz El Evangelio con el cual el hombre puede estar de nuevo en paz con Dios Usualmente la gente dice todos somos hijos de Dios No es eso lo que dice la Biblia Una persona natural que no conoce a Jesús A natural person that does not know Jesus Que no ha sido beneficiada por el sacrificio de Jesús Es una persona que está en enemistad con Dios Es a person that is in a not very friendly manner with God ¿Cuántos aquí han tenido un enemigo alguna vez? ¿Cuántos aquí han tenido un enemigo alguna vez? Yo lo veo, yo lo veo ¿Enemigos? ¿Enemigos? Todavía no Ok Some people still have enemies Bueno, pero hay enemigos, enemigos Enemigos Cuando yo estaba muchacho yo cuento que me gané un enemigo en el barrio gratuito Estaba yo, tenía por ahí 6, 7 añitos, imagínese Y apareció uno como de 17, 18 años que quiso tener hijo a esa edad y me comenzó, me la montó Donde me veía, me quería pegar Era mi enemigo Pero yo aquí iba a pensar en enemistad, solo corría para que no me fuera a pegar ese grandulón Hasta que llegó mi super hermano Y vino y le pegó una cascada que nunca más quiso volver a meterse conmigo Ahí no tuve más enemigo, tuve alguien que me temía Pero escúchame, hay de enemigos enemigos Pero escúchame, hay enemigos de enemigos ¿Te imaginas uno de enemigo, por ejemplo, de un mafioso? ¿Puedes imaginar ser un enemigo de alguien que está en la mafía? O de un policía corrupto y loco O de un policía corrupto y loco ¿Pero qué tal uno enemigo de Dios? ¿Qué tal que Dios lo vea a uno y diga, ese hombre es enemigo mío? ¿Qué tal que Dios lo vea a uno y diga, ese hombre es enemigo mío? ¿Qué tal que Dios lo vea a uno y diga, ese hombre es enemigo mío? Eso es grave Eso es grave Díganle que eso es grave Romano 5.10 dice así Porque siendo enemigos Fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida Pablo dice que una persona que no conoce a Jesús Era enemigo de Dios Hasta el momento en que se enfrenta a Dios por la sangre de Cristo Sea que tú lo entiendas o no lo entiendas La Biblia dice que el hombre natural es un enemigo de Dios No es que Dios sea enemigo del hombre Es que el hombre Entra en un camino que se vuelve enemigo de Dios Un ser humano que tiene claro que él mismo no pudo haberse creado a sí mismo Termina rechazando a un Dios que se hace visible por todo lo creado Es decir, así comienza el caos del ser humano Él no tiene el poder para crearse a sí mismo Mira a su alrededor y ve que todo lo creado necesitó inteligencia Escúcheme, tiene que haber una inteligencia para crear la perfección que tenemos, ¿no? Pero entonces en vez de mirar lo creado y mirar a Dios en ello El hombre decide entorpecerse y pensar que él es el gestor de todo en la creación Vamos a caminar rápido por Romano para que nos rinda Solo leo en español, ustedes siguen en la pantalla Romanos 1, 18 al 22 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad Porque lo que de Dios se conoce Les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Porque las cosas invisibles de él Su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y en su necio corazón Perdón y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron necios Como cae el hombre en enemistad con Dios Es porque el hombre Aunque sabe que no puede ser creado por sí mismo Decide creer que él tiene la última palabra en torno a todo Dice que el corazón fue entenebrecido Es decir, le cayeron tinieblas al corazón De donde debía fluir la luz de Dios Se le apagó el bombillo con el que podía ver a Dios Quedan tinieblas Y solo están tanteando la vida Para ver qué es y qué no es Eso causa que el hombre esté en enemistad con Dios La enemistad del hombre con Dios Se va a desarrollar porque hay un proceso Que comienza con lo que les digo Pero ahí no termina Cuando el hombre sabe que él mismo no puede ser Dios Y no quiere aclarar que hay un Dios que hizo todo Toma una decisión catastrófica Decide darle culto a las criaturas antes que al creador Le rinde el culto al sol A la luna A la vaca Al ajo macho Al limón partido en cruz Cosas materiales Y entonces Dios lo lleva a otro nivel Ya no solo el corazón está en tinieblas Sino que Dios lo entrega a una mente reprobada Que va a dar como resultado no religiones falsas Sino perdición en la vida sexual Pastor, ¿qué tiene que ver la sexualidad con todo esto? Cuando el hombre no logra encontrar a Dios Sino que adora lo creado Piensa Que sus pasiones son su Dios Cuando una persona pierde el temor a Dios Comienza a degenerarse en todos los aspectos de su vida Hay gente que emigra a este país Y aquí hacen cosas que jamás harían en su país de origen Tan solo porque han perdido el temor A lo que digan sus familiares o conocidos ¿Qué será cuando el hombre pierde el temor a Dios? Se lo pongo en la Biblia Vamos al capítulo 1 de Romanos Versículo 25 y 28 Estamos hablando del desenlace caótico del hombre Hasta convertirse en enemigo de Dios Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas Antes que al Creador El cual es bendito por los siglos Amén Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural Por el que es contra naturaleza Y de igual modo también los hombres Dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en su lascivia unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos Hombres con hombres Recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío Y como ellos no aprobaron Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen Este es el resultado de alejarse de Dios Usted puede llamarlo enfermedad Dios lo llama pecado Causa muerte Es el resultado de una serie de ofensas a Dios El pecado va ganando terreno Hasta que la sexualidad viene a cometer algo gravísimo en el hombre ¿Por qué la sexualidad es tan grave? Porque el hombre fue diseñado Para que su cuerpo sea templo de Dios Dios quiere vivir en un cuerpo humano El diablo entonces degenera el cuerpo Para que Dios ni sueñe en entrar ahí Es por esto que se pierde Toda razón natural Lo que los animales no hacen Lo hacen los seres humanos por el pecado Una vez que el hombre tiene sus deseos Pecaminosos y dañinos Y no los puede controlar Cambia de estrategia Decide atacar a Dios Debido a que no lo puede hacer cambiar de opinión En Brasil En una En la ¿Cómo se llama? El carnaval De Río Presentaron una obra Donde el diablo vencía y aplastaba a Jesús El hombre que hizo de Satanás en esa obra Terminó la actividad Salió en su carro Y se accidentó Quemándose insofacto Murió en el momento Quieren Aún Dañar a Dios Y decir que Dios no sirve Escúchame Si tú no puedes obedecer a Dios No trates de encochinarlo a Él Dios no es el culpable de tu pecado Dios no es el culpable de que tú hagas lo que a ti te place La única culpabilidad que Dios tendría Es que te dio libertad La cual tú pides y reclamas A mí nadie me maneja A mí nadie me maneja Porque yo soy así Entonces si te vas a un abismo No eches la culpa Al que tú estás desechando Entonces el hombre ataca a Dios Y se convierte en enemigo de Dios ¿Qué hace el hombre cuando sabe que no puede negociar con Dios? Crea un escondite para que Dios no lo encuentre o piense que está bien Se disfraza Para querer decirle a Dios que está bien Ese disfraz se llama religión La religión es un disfraz Que trata de engatusar a Dios Para que Dios no sea enemigo del hombre que lo está rechazando La religión le ofrece obras de ética y de moral Que pueden cambiar el aspecto externo del hombre Pero el corazón sigue cargado del mismo pecado que lo hace enemigo de Dios Entonces Dios Dios se rasca la cabeza y dice ¿Y ahora qué hacemos con esta belleza? Crea una solución real Dios envió a su Hijo Jesucristo Para hacer de él el único y perfecto sacrificio Para sacar al hombre del atolladero en que está Dios sabe que el hombre no va a reaccionar Que el hombre su corazón está tendiendo siempre al mal Entonces Dios dice Voy a sacrificar algo para que él pueda ser restaurado Y el cielo que sabe de sacrificios Escucha la voz del Hijo de Dios que dice Yo me hago hombre y muero por ellos El objetivo es restaurar la raza humana El pecado impide el acceso El sacrificio de Cristo abre la puerta y el camino Para que el hombre pueda llegar a Dios Ok Pero cómo hacer para que el hombre entre por ese camino Y sigue siendo igual de pecador que siempre Dios envía su Espíritu que es como la brújula que nos conduce Hasta convencernos de pecado, justicia y de juicio Y recibir el perdón y la amistad con Dios Alguien dígame ¿Estamos enchufados hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿O volvemos a empezar? ¿Estamos bien? Llegados ahí Caemos en lo primero que Dios da Y es lo que nos enfoca directamente al tema de hoy Dios a través de Jesús establece la paz de Dios con el hombre Dios a través de Jesús establece su paz Romanos 5.1 Justificados pues Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Ya tendremos otro día para hablar de la justificación No nos toca hoy Hoy hablamos de la paz Aunque el hombre busca por medio de la religión Tener formas para acercarse a Dios Decíamos ahora que la religión solo opera como un disfraz Un disfraz que busca convencer a Dios que el hombre no es tan malo como parece Que el hombre roba pero roba a los ricos no a los pobres Que uno puede ser infiel a su mujer pero un pedacito no más y Dios me entiende Que uno puede ser gay y que Dios que amor me perdona Por supuesto que Dios lo perdona Por supuesto Pero para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento En arrepentimiento no hay perdón Diga con ese principio Nosotros queremos que Dios nos perdone para seguir pecando en lo que estamos pidiendo perdón Si quieres seguir pecando no estás deseando que te perdone La religión te mete por el camino de las buenas obras De los sacrificios personales Que tienen como objetivo desvirtuar el valor del sacrificio de Cristo Oh si yo subo a la montaña De rodillas Ese sacrificio Dios me va a perdonar Oh if I walk up the mountain on my knees That's a sacrifice and God will forgive me Voy a subir hasta una montaña con fríjoles en los zapatos I'm going to walk up a mountain with beans inside my shoes Y nos falta el vivo que los puso pero cocinados para que no estallaran mucho Voy a ayudar 40 días para que Dios me perdone Voy a orar como nunca he orado más que el pastor Rubén para que Dios me perdone Esa es la soberbia de los ejercicios de la religión Que desafían el sacrificio de Cristo con el sacrificio humano El sacrificio de Jesús es único y total Tus ejercicios espirituales no pueden competir con el sacrificio de Jesús Tus ejercicios espirituales lidian con tu incapacidad humana Para llevarte al nivel donde Dios quiere llevarte El sacrificio de Jesús es el pago por nuestros pecados Cuando tú lo aceptas por la fe eres justificado Y el resultado de esa justificación por fe Es que quita la enemistad que tú tienes con Dios para siempre Más allá del amor que Dios siente por el hombre Más allá del amor que el hombre pueda sentir por Dios Nada puede establecer la paz entre el pecador y Dios Solo el sacrificio de Cristo Es algo así Como un padre que tiene un hijo a quien ama profundamente Pero ese hijo tiene una enfermedad contagiosa Aunque el padre lo ama no se puede acercar a él Porque arriesgaría toda la familia por salvar a ese que está enfermo El pecado es como una lepra contagiosa Y aunque Dios ama al pecador No se va a acercar a él Porque Dios necesita mantener su reino en la pureza de su santidad Así que Dios puede amar mucho a un pecador Pero mientras tenga esa enfermedad contagiosa Dios no lo va a ayudar Se requiere que alguien pague el sacrificio de acercarse a ese pecador Y ponerle la enfermedad, la vacuna que lo puede curar Ese fue Jesús que se hizo carne para salvarnos eternamente Le doy un aplauso al Señor Jesús, la provisión del cielo Una vez que Dios envía a su Hijo Y tú aceptas la inyección ¿Está listo gente que no le gusta que lo inyecten? Gente valiente como yo, no tiene problema Se supieran como he sufrido yo para una inyección en la vida Me han puesto muy pocas, pero eso es muy duro No quiero Pero al niño le dice, le toca, mi amor, le toca Y se la ponen ahí, tenga para que aprenda Y llora Y entonces eso lo va a salvar Hay algunos que Dios está tratando de vacunarlos Para sacarlos del pecado, de la condenación Y ellos no se dejan aplicar la inyección que se llama cristomicina Díganle que está a su lado, déjese vacunar Que es por su bien Díganle, déjese vacunar que todo va a cambiar Déjese vacunar que los síntomas se van a ir Déjese vacunar que Dios lo va a sanar Déjese vacunar que usted no va a morir Usted va a salir caminando de su condición de dificultad en que está Déjese vacunar que Dios tiene un plan con usted ¿Cuál es la gana de sufrir tanto? Díganle, ¿cuál es la gana de sufrir tanto? Vacúnese que Dios tiene un plan de gloria para su vida Dale fuerte el aplauso al Señor Dios tiene un plan de gloria La paz que Dios te da a través de Cristo Es llamada en la carta a los romanos donde leímos ahora La paz con Dios Es que el sacrificio de Cristo te pone en relación de paz con tu Dios La obra de Cristo te da una cercanía a Dios Quita las enemistades y te permite acercarte confiadamente al trono de gracia Te vuelve a tener amistad tuya con Dios Levanta tu mano, di conmigo, soy su amigo Dilo, soy su amigo Dí, él es mi amigo Dí, somos amigos Ahora, si tú no has entregado tu vida a Jesús Todavía a ti te consideran enemigo Pero tú eres inteligente Tú no te vas a ir para la casa con ese de amistad Tú vas a arreglar eso ahora mismo Tú hoy le vas a decir Jesús, ven y perdona mis pecados Libera mi alma Quiero ser tu amigo para siempre Quiero entrar en amistad contigo Dale fuerte ese aplauso Es lo que Dios quiere Dios te anda buscando porque quiere ser tu amigo Ahora, vamos con una pregunta Recibir a Cristo es estar en paz con Dios La pregunta es esta ¿Por qué tantos creyentes que están en paz con Dios? No poseen paz en sus corazones Es decir Están en paz con la justicia de Dios El sacrificio de Jesús pagó su deuda Pero esa persona Vive como si la paz con Dios No le afectara su vida cotidiana Pregunta en el cielo por esa persona Y dice, esa persona aquí no debe nada Ese es un hijo de Dios Padre, ¿estás seguro? Mira, yo te doy el nombre El número de cédula Dime, ¿es verdad? ¿Esa persona está inscrita? ¿Tiene paz contigo? No tengas duda, hijo Aquí el nombre de esa persona Está en el libro de la vida Está en paz conmigo No debe nada Pero cuando preguntan en la tierra Dicen, este Dios no tiene nada Porque este es peor Que los que dicen no conocer a Cristo Porque aunque está en paz con Dios No tiene la paz de Dios Porque una persona en paz con Dios No tiene paz de Dios Es porque además de la paz con Dios Existe la paz de Dios Que es otra cosa diferente Es porque aparte de estar en paz con Dios Hay algo que se llama Tener paz con Dios Tener paz con Dios Pero existe la paz de Dios Pero existe la paz de Dios Pero existe la paz de Dios La cual se recibe como fruto del Espíritu Santo El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz The fruit of the Spirit is love, joy, peace Patience, etc. That peace is the result of the Holy Spirit That peace comes to give us stability Say with me, stability Tranquility Security of victory In all circumstances That is the peace of God Due to the lack of this peace Many believers do the prayer of faith They assist regularly to the church But their lives are not able to achieve a level of personal glory That is like what God has determined for themselves Look, you can be in peace with God And not have the peace of God in your heart Philippians 4, 6 and 7 Philippians 4, 6 and 7 You wake up bored and even if you have Christ You still have peace with God You are happy, you have peace with God You are in trouble, you have peace with God But the peace of God You need to understand it and comprehend it You need to understand it and comprehend it You need to understand it and comprehend it You need to feel it, it's not faith It's a living How can we show that a person loses or does not have the peace of God When a person is not able to control the rush in their lives And they live without any sort of tranquility in their lives It's because they do not have the peace of God How do I do it to accomplish it, to have it, Pastor? The Word of God says you need to deposit your petitions before God in prayer I'm going to teach you something that I live in my life Cuando yo pierdo la paz interna, yo paro When I lose that internal peace, I pay Me voy a orar I go and pray Porque no puede ser que yo viva sin paz cuando Jesús la compró para mí Because it cannot be that I live without peace when Jesus bought it and paid it for me Si no tengo paz, es porque algo yo estoy haciendo mal If I do not have peace, it's because something I am doing is wrong Entonces toca ir a orar y hablar con Dios So then we have to go to pray and speak with God Por eso dice que no estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones Cuando hay circunstancias que nos roban la paz y nosotros las detectamos Hay que ir a orar y pedirle a Dios lo que requerimos Pero dice Pablo que hay que hacerlo con acción de gracias ¿Cómo así dar gracias por algo que me está robando la paz? Cuando tú sabes que estás en paz con Dios Y una circunstancia te roba la paz de Dios Tú vas y oras y agradeces diciéndole a Dios que confías en que Él tiene el control de tu paz externa Esa circunstancia que te está aturbando no ha pasado por encima del poder de Dios Aunque yo no tenga paz, Dios tiene el control de mi vida Porque mi nombre está escrito en el libro de la vida Por eso voy a orar para que la paz me sea de vuelta Y termino de orar y el problema sigue ahí Pero mi acción de gracia le está diciendo a Dios Aunque ese problema no se vaya, yo sé que tengo tu paz y tú me vas a ayudar Yo no sé cómo quitarás ese problema de mi camino Pero lo que sí sé es que tu paz viene a mi corazón ahora Nada es tan grande como para quitar la paz que Dios le quiere dar a un hijo Ahora, esto se logra cuando oramos Versículo 7 Escuche Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Escucha esto que es muy importante del Espíritu Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús El resultado de la vida de oración De la comunión con Dios Es que la relación íntima con Dios trae la paz de Dios a ti Estamos todo enchufados, estamos entendiendo Nadie me despiste por favor Escúchame esto Esa paz de Dios Viene por tu vida de oración Pero ¿dónde se manifiesta? En nuestros corazones, dice Pablo La paz de Dios está en el corazón ¿Cómo viene la paz a nuestro corazón? Cuando en la presencia de Dios, Dios renueva mi entendimiento Renueva mis pensamientos Antes de orar, todas las circunstancias me anuncian que algo va mal Pero en la oración, mis pensamientos son cambiados Ahora el Espíritu me dice que Dios está en control Y que Dios va a hacer algo Está haciendo algo Que no se duerme el que me guarda Que Dios no está despistado respecto a mi vida Que en su mano están mis tiempos Por eso estamos seguros Y por eso la oración genera esa paz tan maravillosa Dale fuerte ese aplauso Colosenses 3.15 Estamos hablando de la paz de Dios Ya hablamos de la paz con Dios Esto dice Pablo Y la paz de Dios Gobierne en vuestros corazones A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo Y sed agradecidos La paz con Dios Se establece desde el trono de la gracia Pero la paz de Dios Se establece en el gobierno del Espíritu Santo En tu corazón No diga, diga así Es que el dedito aquí Que entre, que entre Escúchame La paz con Dios Se establece en el trono de la gracia La paz de Dios Se establece en el gobierno del Espíritu Santo En tu corazón Cuando tú estás haciendo lo que Dios dice Tu corazón tiene que estar en paz Escúchame lo que te digo Tus sentidos te pueden anunciar caos Pero el corazón gobernado por el Espíritu Santo Te dice tranquilo, Él está en control Voy a ir más allá Tu cuerpo te puede decir Estás enfermo Te vas a morir Pero el gobierno del Espíritu Santo En tu corazón te dice Por su llaga Tú has sido curado Él está contigo Pero el gobierno del Espíritu Santo En tu corazón Es decir Es decir Toda ausencia de paz Es de alguna forma El resultado de alguna rebeldía Toda falta de paz Se conduce por un vehículo Llamado a desobediencia O al menos Por independencia Del Espíritu Santo Cuando tú comienzas A actuar por ti mismo Lo primero que vas a perder Es la paz Vas a buscar versículos Para tapar esa falta de paz Dios me ayuda Él está conmigo Él es mi hacedor Tengo la paz con Dios Dijo papi Y el domingo en la iglesia Dios me ayuda Pero el Espíritu Santo Tiene una forma de hablar Te quita la paz Y tú dices Pero no, no Yo estoy bien ¿Sabes qué? Para quitar esta cosa Debe ser del diablo Me voy para cine Ahora para Jordan Porque es que uno Se mantiene también Muy apresurado Con todo esto Del trabajo El tiempo Si yo necesito Es un poco de descanso Allá en el teatro Mientras come popcorn Usted está esquivando Las balas y todo Y no se acuerda Del problema Pero mientras hace fila En el baño Para hacer pipí Se acuerda Del vacío que lleva adentro Y el Espíritu Santo Le dice Distracción no te soluciones El problema El problema es entre tú y yo Venid Venid y estemos a cuenta Te dice el Espíritu Santo Todos fuimos llamados Por Dios A tener esa paz Cristo restaura La paz con Dios Una vez que tú la tienes Dios te hace un llamado Escúchame esto Te está llamando A la comunión con Él Para desarrollar La paz en tu corazón Te lo pinto así Tú ibas perdido Por el mundo Creyendo que tú eras Dios Porque para mí Para mí yo creo Y yo, yo, yo Y si aparece Dios Y te dice Te necesitas estar en paz Con Dios Tú eres un enemigo De Dios ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Aceptas a Cristo Inmediatamente Estás en paz con Dios Ya Todo pasó Pero mira lo que dice Lo que dice el texto Dice La paz de Dios Gobierna en vuestros corazones Escuche esto A la que así mismo Fuiste llamados En un solo cuerpo Y sea agradecido ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que Jesús Te da la paz con Dios Aparece el Espíritu Santo Y te levanta la mano Ven Ven conmigo Ven conmigo Que tengo algo Diferente a lo que te ha dado Jesús Entremos en comunión Que yo quiero Que tu corazón Tenga la paz Que en el cielo Hay sobre ti El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos está llamando Siempre a la intimidad Por una sola razón Porque nos quiere En paz Solo que nosotros Somos tan inteligentes Que preferimos Salir a buscar Soluciones humanas Y dejamos al Espíritu Santo Con la manito estirada Diciendo Vamos a orar El Espíritu Santo Te llama a la intimidad Para generarte Paz interna La paz de Dios Viene a ti Cuando estás Con el Espíritu de Dios En cognomía En hermandad Cuando pierdas la paz Vete a orar Vete a la presencia Para que Dios te bendiga So God can bless you Tú fuiste llamado A esa paz You were called To that peace La paz que solo El Espíritu Santo Te puede dar En una relación íntima The peace That only the Holy Spirit Can give you In an intimate relationship Diga conmigo La paz con Dios Now say with me The peace with God La paz de Dios The peace of God ¿Cuántos Tienen esa paz con Dios? How many of you Have that peace with God? ¿Cuántos tienen la paz con Dios? How many of you Have that peace with God? ¿Cuántos Tienen la paz de Dios? Es una cosa tan relativa Usted le puede traer Un instante al instante Se le va No es una cosa El Espíritu Santo Es demasiado Es como una paloma Usted trata De agarrarlo Y se le vuela Usted sale de aquí Cargado de fuego Para la casa Y prendiendo el carro Mira a su mujer Y pelea con ella Y la paz se le va Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Le dice Arregla con ella Cabezón No me la trates mal Porque te cierra el cielo También le dice a ellas Echa el cantaleta Mi amor Trata a ese hombre bien Para que yo le pase En su corazón Pero hay algo Que es a donde El Espíritu Santo Quiere llevarnos Con esto de la paz Que Cristo da Jesús dio un mensaje Muy lindo En el famoso Sermón del monte Nos da lo que llama La Biblia Las bienaventuranzas Son las claves Determinadas por Dios Para que el hombre Viva con el respaldo De Dios en la tierra Una de esas Tiene que ver Con la paz Mateo 5.9 Una de ellas Tiene que ver Con la paz En Mateo 5.9 Dice así Bienaventurados O benditos O dichosos Los pacificadores Porque ellos Serán llamados Hijos de Dios Usualmente Pensamos que Los pacificadores Son los mediadores En un conflicto Hay dos agarrados Del pelo Y aparece uno Y los separa Este es un pacificador No este es un mediador Esa es una definición Humana y terrenal Pero no es el sentido Espiritual Que Jesús Le está dando A esta bienaventuranza Bienaventurados Los pacificadores Porque serán Llamados Hijos de Dios ¿Qué quiso decir Jesús? Que hay una bendición En aquellos Que van por la calle Llevando la paz De Dios a otros Tú como hijo de Dios Puedes salir a la calle Con una actitud Acorde a lo que Dios quiere Dios que te ha dado La paz con Él Y que te pone La paz en tu corazón Te envía a la calle Para que tú seas Un pacificador Es decir Alguien que comunica La paz que el hombre Puede tener con Dios Como he dicho En otras ocasiones No se trata De volverte cristiano Y ponerle un pescadito A tu carro Se trata de prender El radar espiritual Y decir ¿Quién necesita La paz con Dios? Que yo le voy a contar Cómo lograrlo Somos testigos Del poder de Dios ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos de ustedes Son testigos De la obra de Dios? ¿Puedo poner tu mano ¿Y qué sirve un testigo Que no habla? ¿Y qué es el uso De un testigo Que no habla Con tu mano Vamos a un juicio Aquí les traigo El testigo De que yo no fui Y dice el juez A ver señor testigo ¿Qué fue lo que usted vio? ¿Qué fue lo que usted vio? Y él dice No, no voy a decir A single word Pero vea Que dijeron Que usted estaba ahí No, no ¿Qué testigo es ese? ¿Qué tipo de testigo Es ese no ningún testigo No hay un testigo Usted dice ser testigo De Cristo Y con esa boca cerrada Que nunca habla De la paz de él Para otros Usted hace quedar En ridículo A Jesús Todos los días Jesús te mandó A una compañía Y dice Ahí voy a poner Un testigo mío Para que cuente Cómo tener paz Conmigo Y usted no habla Sino cuando llega A la casa O cuando llega A la iglesia ¿Qué testigo es usted? ¿Qué tipo de testigo Cuando lo llamó El compañero Cuando yo lo llamo A este Manos demás Se me dice Claro que sí Cuenta con mi testimonio Contigo Siempre yo soy tu amigo Nunca te dejaré It's like If I call my witness And I ask him Can you be my witness And he says Yes, of course You're my friend I got you Everything you need I'll be your friend I'll be your witness Lo miro por FaceTime Y me dice Estoy contigo Cuenta conmigo I FaceTime him And he says I got you Y llegamos al juez Then we get to the judge Y apenas llegamos al juez Eh, yo en verdad Yo no me quiero Meter en problemas Yo Yo no Yo bastante tengo Con los problemas míos Yo a él lo estimo mucho Pero yo no me meto en eso Then we get to the judge And the witness Says, you know why You know I'd rather deal with my problems I don't want to say much I have enough with my problems I don't want to deal with his El problema de eso No solo es que Jesús Se queda sin testigos El problema es que tú Te quedas sin bienaventuranza Te quedas sin bendición Dios te pone para que lleves La paz a otros Alguien dirá Pero pastor ¿Yo qué voy a hablar De la paz de Dios Si yo estoy común Por dentro Estoy teniendo un caos Escucha Si no tienes La paz de Dios Habla de la paz con Dios Que esa la tienes Aunque tú no sientas nada Que te darás cuenta Que cuando tú construyes La paz de Dios Con otros La paz de Dios Viene a tu corazón Mientras tú te dedicas A trabajar Para que Dios Tenga paz con los hombres Dios se ocupará De darte la paz Que tu corazón requiere Dios quiere Que tú vayas A las calles Y que seas Un verdadero pacificador Tú tienes que dar El mensaje De la paz de Dios A otros Tú tienes que lograr Que tus compañeros De trabajo Familiares Y gente cercana Dejen de ser enemigos De Dios Y se conviertan En amigos Cercanos De Dios Hasta que pueda Venir a ellos La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Ese amigo Que tiene ese problema En casa Que tiene Un verdadero infierno En familia Ayúdame ¿Cómo hago con esta mujer Que no me la aguanto? Tú que eres creyente Que eres evangélico Yo te pido un favor Órale a Dios Por mi mujer ¿Para qué? ¿Para que la salve O qué? ¿Para que te la corrija? ¿Para qué? ¿Para que la salve O que te la corrija? No, que la lleve O que lleve la mando Que me mande a decir ¿Cómo hacemos? No, that he either Takes her Or I'll send it to her But to do something ¿Cuál es la solución Para esa persona? ¿Quieres paz De Dios en tu casa? ¿Quieres paz Empieza por la paz Con Dios en el cielo Entrega tu vida a Jesús Y empezará Dios A ordenar tu vida Give your life to Jesus And Jesus will begin To ordain your life Señor, te entrego mi vida Te entrego mi vida A ver si mi mujer ya cambió Father, I give you my life I give you my life Ok, let's see My wife change ¿Cómo se? Un lunar aquí grande La mujer así Con un medio rápido He looks at the phone And sees if his wife Is trying to call her Pero hermano Mira que yo ya Estoy en paz con Dios Y esa mujer sigue peor que antes But look I said that I'm at peace With God And that woman Is even worse than before Yo te voy a enseñar Ahora cómo tener La paz de Dios Para que esa fiera Se te vuelva una ovejita And now I'm going to teach you How to have the peace Of God So that beast Becomes a little ¿Quieres una charla Con ella o qué? Are you going to have A talk with her? Necesitas Dios Una charla contigo And I said no What God needs Is a talk with you Te voy a enseñar A hablar con el Dios De paz Para que te llene de paz A ti Y solo tu paz Pueda ser transmitida A la fiera Que tú construiste Porque si te casaste Con una fiera El bruto sos vos Pero si esa fiera Te enamoró Es porque la fiera Que tienes hoy La construiste tú Pero Dios te puede ayudar Romanos 10 13 al 15 Porque todo aquel Que invocar el nombre Del Señor Será salvo ¿Cómo pues? Invocarán A aquel En el cual No han creído ¿Y cómo creerán En aquel De quien no han oído? ¿Y cómo irán Sin haber Quien les predique? ¿Y cómo se predicarán Si no fueran enviados? Como está escrito Cuán hermosos Son los pies De los que anuncian La paz De los que anuncian Buenas nuevas Este es el versículo Para el pedicure Para todo el que tenga Pie feo Predique que le vuelve Bonito Dice la Biblia Yo creo que dice la Biblia Todo el que sale A predicar la paz de Dios Le vuelve bonito Los pasos Escúchame Requerimos ser pacificadores Diga que está a su lado Requerimos ser pacificadores Sabes que es lo más tremendo Y tú lo has vivido Es tener adentro La paz de Dios Le hablas a alguien Y le imparten La paz del cielo A él Porque es él El que lo hace Tú eres apenas Un comunicador Requerimos ser pacificadores Dile que está a tu lado Dile que está a tu lado No podemos seguir callando Este mensaje de Jesús Díselo Díselo No podemos ser cómplices De la derrota Y la condenación De los que nos rodean Díselo Díselo Con ánimo No podemos dejar Nuestra responsabilidad Con el reino Por nuestra comodidad Personal Alguien escuchó eso Lo que el Espíritu Santo Le dijo Aló, aló, aló 3, 2, 1 Aló, aló, aló No puedes Ignorar tu responsabilidad Con el cielo Por tu comodidad En la tierra Una pregunta Ya voy terminando Una pregunta De esas sabrosas ¿Cómo te ven Y te identifican Los hombres a ti? Ok ¿Por tu carro? ¿Por tu raza? Ah, ahí va el hispano ¿Por tu ropa? Mire, ese que está allá Como viste de bien O por tus títulos Sabiendo que O no sabiendo Quién eres Te dicen por lo que tú haces Ahí va el doctor Por tus características Personales El grandote aquel El feo que va por allá ¿Cómo te ven Los hombres? ¿Acaso te relacionan Con tu espiritualidad? La segunda pregunta Está ligada A esa Respecto a tu espiritualidad ¿Cómo te ven Los que te rodean? ¿Sabes cuál sería El honor más grande Para ti? Que los hombres Con sus propias palabras Digan Ahí va un pacificador Trabajan en la ONU Trabajan en la ONU Trabajan en la ONU O en la OEA En los cuerpos de paz De la Cruz Roja La Red Cross No Esa persona Cambió mi vida No va a empezar A alguno a decir No a mí me la cambió Fue Cristo Pero a través de quién A través de quién Voy a contarles Una experiencia Que tuve en Panamá Cuando yo fui a Panamá La primera vez Para estar con Papá Navón Y conocer todo el mover De Maranata Yo había conocido Hace años En Medellín A un líder De la iglesia Maranata Lo había conocido Porque gentilmente Me sirvió De chofer Para llevarme Un predicador Que yo iba a tener En la iglesia Ese muchacho Que había conocido De una época Se llamaba Hugo López Pero cuando yo llegué A Panamá Y lo vi predicando Era el apóstol Hugo López Cuando yo vi Ese despliegue De palabra Y de unción Se bajó Nos abrazamos Nosotros veíamos Hace años Y la pregunta Que yo le hice Fue esta ¿Usted qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y se veía Un cambio ¿Qué le pasó? La respuesta Que me dio Golpeó Toda mi religión Señaló a Papá Naom Que estaba ahí Y dijo Todo se lo debo A ese hombre Que está allá Ese hombre Ha hecho de mí Lo que soy Yo en Tico Me hubieran cogido De acá el pelo Y me hubieran sacudido Por religioso Pensé que era Cristo El que hacía eso Por supuesto Es Cristo El que lo hace Pero cuán agradecido Nos mantenemos Con la gente Que Dios usa Para bendecir Es porque tú Puedes ser Una persona Amada por el mundo A raíz de la paz Que les has dado Tú necesitas Convertirte En un instrumento De Dios Que los hombres Te vean y digan Ese pacificador Llevó paz A mi casa Esta amiga Que acabo De encontrarme Cambió mi vida Y la de mis hijos Pacificadores Por eso tenemos El Evangelio Cambia Para que usted Salga a pacificar A Toronto Tiene más recompensa En el cielo Salir a pacificar A Toronto Que verte un partido De la Champions League El sábado Bienaventurado Bienaventurados Los pacificadores Claro Yo puedo sacar Una bienaventuranza Bien nuestra Feliz Los hinchas Del Inter Cuando gana Feliz Los que fueron Al No Free Feliz Los que lavaron La ropa El domingo Antes de tener El Evangelio Que no pudieron Venir Pero bienaventurados Benditos Los pacificadores Los que se van A la calle A enfrentar Un diablo Que tiene destruida La humanidad Llevando el Evangelio De la paz De Cristo A otros Cuantos quieren ser De esos pacificadores Escucha lo que dice Romano Ya terminando 16 20 Y el Dios de paz Aplastará En breve A Satanás Bajo vuestro Fe La gracia Nuestro Señor Jesucristo Sea con vosotros Escucha El Dios de paz Va a aplastar Al diablo Bajo tus pies Pero tú tienes Que dedicar A ser un pacificador No puede ser Que todos los días Entre gente al infierno Y que sea gente Que tú conoces No, que ya lo enterraron Lo enterraron No lo vas a ver tú Ahora Pero en el infierno Está Si se fue sin Cristo La paz con Dios La paz de Dios Una realidad espiritual Que tú necesitas vivir Quiero hacer dos oraciones Hoy La primera Por aquellos que aún No hayan hecho Una decisión por Jesús Y que quieran decirle Señor Yo quiero estar seguro Que tengo paz contigo Confrontar mi vida De pecado contigo De este virus Desastroso Que me está acabando Que solo tú me lo puedes curar Con la sangre de Jesús Y buscar esa paz con Dios Convertirte por un solo instante Por una oración En amigo de Dios En un hijo de Él Alguien protegido por Dios Si tus pecados Fueren como la grana Vendrán a ser como Blancalada Si has sido el peor De los hombres La peor de las mujeres En un instante Serás limpio Para siempre Y estarás en paz con Dios Esa es mi primera oración Alguien aquí Desea hacer esa oración Decirle Señor Yo necesito Estar en paz contigo Alguien desea hacer esa oración Levanta tu manito Yo quiero orar Just lift up your hand I want to pray